El estudio de la OCDE sobre el mercado de trabajo y las políticas sociales Costa Rica 2017 destaca los avances logrados por este país centroamericano durante décadas, pero le hace la advertencia de que debe aumentar sus esfuerzos para bajar la pobreza, la desigualdad y generar fuentes de trabajo de calidad para combatir la informalidad, estimada en una tercera parte del empleo total en este país. El director de la División de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el italiano Stefano Scarpetta, dijo que Costa Rica es uno de los mejores países dentro de la OCDE en bienestar social. El problema principal es que el bienestar económico y social no ha seguido creciendo de la manera deseada en los últimos años. Datos arrojados por el estudio afirman que el gasto social anual en Costa Rica es del 16% del PIB, el tercero más alto en América Latina después de Brasil y Uruguay, pero lejos del promedio de los países de la OCDE, que es de 21%. Scarpetta destacó que Costa Rica ocupa las primeras posiciones en temas como educación primaria, mortalidad infantil, esperanza de vida e indicadores de bienestar, pero su desempeño cae en desigualdad, pobreza y trabajo informal. En este sentido, el directivo de la OCDE hizo énfasis en la necesidad de abrir posibilidad de empleo de calidad y bien remunerados para las mujeres, los jóvenes, así como para los inmigrantes. Otro de los grandes problemas de Costa Rica es que más de la mitad de la población adulta no supera el último ciclo de la educación secundaria. Entre las recomendaciones de la OCDE a Costa Rica se destacan establecer políticas para activar el mercado de trabajo y aumentar la cobertura de las guarderías infantiles para que las mujeres tengan oportunidades de ingresar al mercado laboral formal. La OCDE también recomendó a este país centroamericano simplificar el complejo sistema de salarios mínimos, fortalecer las sanciones para los infractores de las leyes laborales y dar incentivos para la formalización de las empresas. En el ámbito social, el informe reconoce que Costa Rica ha logrado mantener la pobreza en alrededor del 20% de los hogares, pero debe combatir ese flagelo con políticas públicas mejor diseñadas y con un sistema fiscal que favorezca la reducción de la desigualdad. Costa Rica está en un proceso de adhesión a la OCDE y hasta el momento ha recibido el visto bueno de seis de los 23 comités del organismo que lleva a cabo una evaluación del país y sus políticas públicas.